Música Que sentí este amor, aunque al principio Porque no puedo más, sin poder seguir a dejarte atrás Por tu desamor, lastimada estoy Me perdí, acuerdas de ti Siempre no existe, como no existe Porque siempre estuve equivocada, y no lo puse a ver Porque yo cumplí la vida mal, porque todo lo que empieza a acabar Y en tu lugar, tu de más razones, parecías sin él Porque tu desamor, tu desamor, tu desamor, tu desamor Si así me sentía, no sé por qué seguía Acostándote, me quitaré ¡Oye! 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 Y en tu lugar, tu duesti"; En tu lugar, tu desamoré Y en tu lugar siempre nasc ze Y en tu lugar, sin poder sur electric, señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!